El pasado lunes 7 de diciembre se hizo un reseñimiento a la ciclista zapatoca Ana Cristina Zanabra Sánchez y al día siguiente, martes 8 de diciembre, se le realizó un agasado. Ana Cristina, nos complace saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches Néstor, buenas noches a todos los que están viendo este especial. Quiero de antemano agradecerle a don Carlitos y a su señora esposa por brindarnos este espacio, a mí, a mi familia y a todos, el grupo de liebres y tortugas. Por este homenaje, porque es un momento muy bonito, aparte de la alegría que se siente haber ganado, también es muy emotivo recibir un homenaje tan especial, de una familia tan especial y de la gente que vive desde el principio, bueno, de mis primeros pinitos y calidad como ciclista. Sí, hay que decir que Ana Cristina llegó a Zapatoca el 7 de diciembre, es decir, la antesala, la noche de las velitas, el lunes 7 de diciembre, y el día 8 fue objeto de un homenaje que le rindió el Club Liebres y Tortugas, en el cual hace parte de don Carlos Lizarazo y una serie de compañeros, una serie, un grupo de amigos, y le han querido rendir un homenaje a usted por su actuación, tanto en Juegos Nacionales, en el departamento del Tolima, como lo que fue el triunfo en el Tour Femenino, que arrancó en el departamento de Cundinamarca, pasando por el sur de Santander, por la provincia de Vélez y terminando en el departamento de Boyacá. Pero hay que decir que usted fue objeto de un recibimiento el lunes 7 de diciembre acá en el municipio. ¿Cómo recibió al llegar a Zapatoca el homenaje que le tenía preparado al municipio? Bueno, ya más o menos tenía conocimiento del recibimiento. ¿Cómo se enteró? El mismo grupo de Liebres y Tortugas me estaban preguntando a qué hora llegaba, cuándo llegaba. Decidí dejar para el día 7, por el tema que el domingo tenía una carrera en acuarela, que pues también la hicieron en parte en homenaje a mí, y pues no podía faltarles. Entonces dije, bueno, el lunes ya llegó y les aviso. Mis papás también me estaban informando. Fue un momento muy bonito porque ese día venía en el bus siempre como ya con las ansias, las ansias de llegar rápido al pueblo porque sabía que algo me estaba esperando muy bonito. Ya había sido objeto de un recibimiento en el 2008, cuando fui campeona nacional juvenil. Y ya sabía que acá pues iba a ser más emocionante también porque ya era no solo un título, sino dos títulos importantes. Entonces, pues eso fue algo que, o todavía, siento como esa energía y esa alegría, y es algo que me motiva aún más a seguir. ¿Contaba las horas, contaba los minutos por llegar a Zapatoca? Sí, claro, además que se atrasó, se atrasó el viaje. Tenía programado viajar sobre el mediodía, pero por un inconveniente, entonces dos horas más tarde, ¿no? Entonces eso ya empieza como a abrir un poco el desespero. Pero no, estaba muy contenta, ansiosa por encontrarme nuevamente con mi familia, ya hacía unos meses que no los veía, y sobre todo traerles este triunfo que yo sé que es muy, muy, muy grande para el municipio y pues mi familia que siempre, siempre han estado apoyando. ¿Qué le decía la gente que venía con usted en el bus? ¿Sabían de que le tenían un recibimiento preparado a Zapatoca? No, la única que sabía que venía y que tenía un recibimiento era la esposa de don Carlitos, la señora... Ah, venía con usted en el bus, doña Rosario. Sí, doña Rosario, venía conmigo en el bus, venía con su cuñado. Sí. Entonces ellos sí sabían, pero no, nadie más cuando de pronto es que me bajo del bus y se quedó ahí, pues como pendiente que era lo que había pasado porque yo me había bajado ahí. ¿Dónde bajó, en el campín? En La Bomba, exactamente en La Bomba. Sí, entonces ahí ya estaba Césitar, estaban muchos amigos ahí pendientes de que me bajara el bus. Sí. ¿De los recibimientos que le han hecho acá en Zapatoca, cuál ha sido el mejor este o algunos de los anteriores? Bueno, el primero, sin lugar a dudas, fue el mejor porque fue sorpresa, ese no sabía que me iban a hacer recibimiento. ¿Eso fue en el 2008? Eso fue en el 2008. ¿Cuándo eso todavía estaba en la alcance de Zapatoca? Sí, señor. Claro. Porque no sabía, además que conté con la compañía de los hermanos Quintero y de un atleta muy entregado a su deporte como lo es el Mali, ¿no? Sí. En su condición de discapacidad. Sí. Y ese fue pues muy bonito porque... Gerardo Márquez, ¿no? Popular Mali. Gerardo Márquez, sí señor. Y fue muy bonito porque fue sorpresa. Acá pues igual, fue también muy bonito sentir como la gente salía a la calle a saludarme. Entonces, eso motiva mucho porque le dan un significado más grande al triunfo. Sí. Uno no se imagina los logros que consigue hasta que no llega a su tierra natal y la gente comienza a compenetrarse con uno. Es decir, comienza a felicitarla, comienza a abrazarla, comienza a expresarle todo ese cariño. Sí señor. Eso es una sensación que no tiene cómo expresar lo que se siente en ese momento porque es gente que me vio desde que inicié, desde que me colaboraron, aportaron su granito de arena para que pudiera surgir. De igual manera, tengo que decir que es un don que Dios me dio porque es un amor muy grande por la bicicleta que a pesar de tantas cosas que he tenido que vivir, le cojo más amor a la bicicleta y me gozo. Ahora me gozo una carrera, siempre estoy ansiosa porque se llega el momento de correr y eso la gente lo nota. Además que durante la carrera mucha gente me escribía muchos mensajes y esa energía también se siente, esa energía es supremamente importante al momento de ir a disputar una carrera.